Asuata no quito la abriga nana Apacara no quito la mi bago chagua Asuata no quito la abriga nana Apacara no quito la mi bago chagua Vrica vrica, vrica, vrica Vrica, vrica, vrica Vrica, vrica, vrica Vrica, vrica, vrica Cochabami, Cochabami, Cochabami tata, Cochabami, Kamu Kibandre, Kamu Kibandre, Kamu Kibandre tata, Kamu Kibandre Cochabami, Cochabami, Cochabami tata, Cochabami I'm konabrika Vika 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 mkona vika 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 mkona vika Asu watiki hie mae, asu watiki hie mae Abakari kirete mae, asu watiki hie mae Asu watiki hiye mae, apakari kirete mae, apakari kirete mae Unban Elan Ceren Elan 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 No puedo darme a viajar Bueno, hermanos, jornalistas, vamos dançar juntos, ¿está bien?